Los demás municipios del departamento de Antioquia se preparan para integrarse al plan nacional de vacunación. Aseguran que están esperando la llegada de los biológicos a las zonas para comenzar cuanto antes con la aplicación de las vacunas. Aunque todavía no está definida la fecha en la que comenzará la vacunación contra el COVID-19 en los demás municipios de Antioquia, los mandatarios locales iniciaron con adecuaciones en los espacios y preparando al personal médico. Nosotros ya empezamos con la adecuación de unas instalaciones, con unas carpas también que nos gestionamos. Hoy empezamos las capacitaciones y las charlas a toda la comunidad de cómo va a ser ese plan, de cómo va a ser la ruta. Nosotros ya estamos trabajando ya eso y todo es en conjunto con el gobierno departamental. Atentos cuando lleguemos al municipio del Peñol, las adecuaciones que haya que hacer de acuerdo a las recomendaciones de la seccional de salud de Antioquia. Los alcaldes también manifestaron que será necesario hacer un trabajo riguroso para definir qué tipo de población debe ser incluida y vacunada a domicilio. Estamos siguiendo los lineamientos del gobierno departamental, de la seccional de salud y del gobierno nacional. Ya conformamos el comité de vacunación, vinculamos a todos los actores que pueden colaborarnos con la mejor eficiencia a la hora de la vacunación y estamos a la espera de las vacunas para poder atender primero nuestra población adulto mayor, nuestros trabajadores de la salud y toda la población más vulnerable. En Guatapé tenemos una aproximación de unos habitantes de 8.700, más esa aproximación que les decía de 1.200 venezolanos que también tienen que ser incluidos en esta vacunación. Los alcaldes piden que la distribución de las vacunas se haga de forma equitativa en todo el territorio.